En julio y agosto ustedes estuvieron... Súper activos. Claro, y aparte dando a conocer noticias hermosas y acciones de muchísima gente que trabaja por el otro. Y en este caso sí, empezamos con los cuatro primeros. Los cuatro primeros, vienen de Río Negro, La Pampa, Capital, Córdoba, Provincia de Buenos Aires. A ver, empezamos con Sergio Manassi, ahí lo tenemos, 42 años. Es el fundador del Rincón de Todos, una fundición sin fines de lucro, que está en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, que desde hace 10 años trabaja para la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte y las actividades culturales. Y entre las actividades gratuitas que tienen, hay entrenamientos deportivos, encuentros con deportistas y torneos, ensayos con la murga, el Rincón de la Alegría, tiene una murga, ahí participan personas con o sin discapacidad, y cursos de capacitación abiertos a profesionales y a la comunidad. Más de 170 personas participan de alguna de las actividades del espacio y cuentan con 26 voluntarios que contribuyen con el proyecto. Santiago González Virgili tiene 50 años, creó Ceguera Cero, que es un proyecto que tiene como objetivo erradicar la ceguera por causas evitables en la región sur de la provincia de Río Negro. Llevan a cabo campañas en las que dan atención médica en parajes rurales, a los que viajan junto a equipos de oftalmólogos, técnicos, distintos colaboradores, realizan cirugías gratuitas a pacientes en situación de vulnerabilidad en Bariloche. Actualmente atienden entre 50 y 250 personas en cada una de las campañas que realizan, y llevan a cabo entre 40 y 50 procedimientos quirúrgicos por año. Y ahí tenemos a Alejandra Tuma, 44 años, de Obispo Trejo en la provincia de Córdoba. Se llama Obispo Trejo Florece, es una iniciativa pensada para generar empleo digno a través de la capacitación en la producción sustentable de cultivos florales en el norte de la provincia de Córdoba. Este proyecto surgió hace unos dos años con el objetivo de lograr un mayor desarrollo local y ofrecer oportunidades de trabajo a mujeres y a jóvenes de la localidad. Además, busca cuidar la huella de carbono en una zona donde no existen precedentes de este tipo. Actualmente el emprendimiento cuenta con ocho invernaderos en actividad que generan ingresos económicos a unas 20 flores. Martín Ferreira fundó Sonrisas. Tiene 39 años y trabaja hace 17 años en el partido de Esteban Echeverría en la provincia de Buenos Aires. Lucha por la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad. Desde sus centros sociales dan acompañamiento a la educación a través de espacios de educación inicial, alfabetización y apoyo escolar. También organizan talleres culturales, artísticos y recreativos y también formación laboral. Sonrisas trabaja con más de 1.300 chicos de forma directa en tres centros sociales que están ubicados en los barrios de Lauda, Pantano y Las Chacritas en Esteban Echeverría. Bueno, ya tenemos a los cuatro primeros abanderados. El próximo jueves vamos a conocer a los otros cuatro. Si querés saber más, tenés que entrar en www.premioabanderados.com.ar y ahí te vas a enterar de todos los nominados para este premio. Y los vamos a seguir escuchando, conociendo, viendo qué es lo que hacen. Y ayudando. Para después votar y elegir al abanderado de la Argentina Central. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, quédense y tras la pausa venimos.